Más baja que la de... Ey! Glitch picker, ey! FIRST PICK LITCH! ¿Quién me lo ha dicho? El Seedzone Swine este? Y este que es? El Carry del anterior? El Venomancer? Si! El Venomancer! Venga, vamos a ver si la cosa va bien Ah, they're seeing myself Oh, una Weaver Tío, la Weaver da mucho por culo, eh? No se, no se Bueno, el anterior El draft que tenia me parecia Me parecia una cosa Muy potente por su parte Osea, una cosa muy... Es verdad que nos han hecho un buen combo Ha hecho RP con Global En medio cuando tiramos la tier 2 Que bueno, nos sirio para tirar también tier 3 de en medio Cuando ya entramos a Hagron Con... Con la ultima de CK Con la ultima de transporte Osea, todo Y sobrevivimos aún así a todo eso Y nadie tenia nada para dispelarse el Global en ese momento Sobrevivimos a todo eso Pero es que mira El Jairo iba fedeadisimo 17k de Network, minuto 27 El... El Sniper también otro 17k Y es que estaríamos todos por encima De su Network, pero es que seguro, eh? Míralo Yo por encima del Network Super A Pero es que Por encima del Network Super A Bueno, desde aquí Vale, casi antes de terminar Pero mirad mi Network Vamos a poner aquí hasta el Abandono Vale? Hasta el Abandono del CK Fijaros un... El de sus cores y el mío Estaba ahí muy cerca Ahí por encima del Network de Softliner Pero es que mirad el Jairo El Jairo ha sido... Jairo Offlane, eh? Entre comillas Jairo de 3 Top Network de la partida Hasta el final Que la pilla el Gniper Porque se ha llevado dos Ultras aquí enseguida Y tal Ella era muerto una vez solo Digando Adiós 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 Vale, vamos a ver Se está viendo... Ay! Ah! No me da Batman! Este me suena! Hace poco jugué con él Me suena Batman con el monigote ese Buah! Storm! Madre mía! Yo también tengo un equipo... Tela! Escurridizo, eh? Tienen... Escurridizo y no tenemos muchos stuns Tienen una Weaver y un... Y un Storm Por lo que en esta partida si me tengo que hacer datos Pero el tema es que también necesito... O... Ghost Excepter Vale, pues haré las Tranquil Pillaré un... Una mierda de... ¿Cómo se llama? O... Del... 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 De hecho si me salta... Me... Me... Valencia... Me... No, no me he perdido, no se que estaba diciendo ya antes, tampoco, a ver no tengo doble pantalla, tengo que bajar, que de hecho lo veréis, o sea, es decir, mirar a la fluidez a lo mejor del juego, vale, y si a un tabuleo, pues de estos, al Batman, pero ese mismo de 3.8, no, tú no estás en 4 y pico, hay diferencia, no? Tiene mucho tiempo que no te pongo, no te pongo, ¿no? Qué mierda Ya de la que el poder de la vida no nos vamos a perder los poderes los poderes bien que me permiten un poco de sabiduría no mueren la que el poder de la vida siga que lo siga Y luego, y luego, y luego, hasta que el match esté terminado. Vale, hemos ido a la Fairbrute, eso es bueno. Aunque haya muerto, solo los rentables vale. Vamos a intentar harrasearle sin llevarnos la Creepwave. Que no me había atacado, me he puesto a pasearlo delante de su cara. Ha empezado a harrasearle, que este bicho va a sufrir mucho, harraseándole. Con esta mierda, se no tiene vida. Y lo vamos a hacer a second round dust, ahora mismo. Y lo vamos a matar super easy. Vale, y ahora es cuando... I'm going to run. Me voy a la luna, me tiro la Clarity. Y... Pio cuir. Y cuando me venga con el dust... Ehm... Intentamos matarlo. Yo creo que podemos matarlo fácil. De hecho voy a chequear la runa, porque arriba veo que no está. Tiene que ser aquí. Una Invis... Ah, una puta ilusión de mierda. Bueno, vamos a ir a por... No, vamos a ir a por... Y a la. Bajo que está. Cuidado, cuidado, no lo he has. Oh no. A ver. Vamos a ir, vamos a ir. Cuidado, cuidado, no lo he has. Biela, creo que podemos matar... ...Muy bien, es fantástico. ¡Sí! Creo que fue ayer por la mañana, o ayer por la tarde. Llegamos como a 10. Creo que ha sido mi récord. Y mira, aunque no diga nada, parece que Arctic. Dice, tú que Arctic está viendo esto también. Pero nada, Javi, si estás por ahí, un saludo a ti. O no, no está. Majesto, Viard, Diff, Pajaro Loco, Controversia y yo mismo. Ahí estamos los 6. Vamos, quiero comerme, quiero comerme. O sea, meterme una Q y comerme el rayo rápido rápido antes de llegar. No, 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 no. Ponme, ponme. ¡Oh, kill, kill, kill! Easy. La Weaver es muy débil. Sí, es muy cruiza, parece que molesta mucho, tal, que parece que la ataca, se pira, pero ya está. Solo tienes que gerrasearla un poquitito. Llevar un Dust, mucho mejor que Sentry. Yo la Sentry la he pillado para desguardear. Y nada, luego que le mete. Normalmente no tienen botas. Esa tiene que violarla. Pero al final se recupera. Luego pongo así. Qué bueno eso, qué bueno eso. Se muere, se muere. Buen trabajo, chicos. Nice place. Vamos, vamos, vamos. Venga, te anima a la peña, va. Esta partida es la de los 4Gasts, chicos. Y además, muchos estaremos en esta situación de que sea partida para 4Gasts. Más tarde. Oh, me he pierdo las hits, lo he hecho mal. Tengo un churro. Tengo un churro. Voy a traerme esta mierda. ¿Cómo veis la partida de momento? Estos 4 minutitos quedaron. Parece que va bien la cosa. Pero que luego es... Lo de siempre. Luego... Aparece un event... Un click... Ah, se ha quedado otra. Esta ha quedado. No tiene tango. ¡Ite tango, man! ¿Por qué no se come el tango? Intenta huir. Nice, nice. Esto lo ha pillado alguien. No se quien lo ha pillado alguien. Yo, yo... Ah, ok. Comin bot. ¿Qué vida tiene? Ah, perfecto. Lo voy a matarlo. Ah, tiene... Bueno, tiene... La puta varita se va a usar. Bueno, la musal que la voy a spamear. Ahí va a ser listo. No sé. Tonto nada. Si le he caído uno. ¿Vas a acercar que te meto una cuna o que? Sí. Lo voy a acercar. Aquí está. ¡Va a acercar! Toto de la gente. ¡Va a acercar! 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 en el stack es un poco mierda al final la lina no hace que usar el muerto pero bueno aunque no me estoy llevando putos lagis porque sería también para llevarme lagis pero aunque no me lo estoy llevando me sirve para entre comillas coger hay que se muere 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 wow so fucking closed oh no esas kills que mal no me la catapult 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 weber is out una heist creo que weber is in base ok es aquí use shrine si podemos matar tengo dust podemos morir just win in vision no 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 ¡No! ¡Bowowow! ¡Bowowow! ¡Safe! ¡Safe! ¡For you! ¡No, no, no, no! ¡Careful! ¡I'm chipping, I'm chipping middle, I'm chipping middle! ¡No, no, no, no! ¡Adrift! ¡Cruid front coming! ¡Your top tower is under attack! ¡Lavily! ¡Fight! ¡Put this soul to use! ¡Truid! ¡Truid! ¡Anafes are ravaging your middle tower! ¡And it's a beautiful day! ¡Habamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Anafes are ravaging your middle tower! ¡Nos, no! No tengo tp men en cooldown Unchor Tengo ultimate Pero no tengo dust He's coming for free Ok, I think we can kill him Oh, no ultimate Ah, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, I'm back Storm here, Storm here Piel, Storm here Storm, hit, hit, hit Yeah, he's here, I have ultimate Where's my fucking ultimate? Where's my fucking ultimate? Where's my fucking ultimate? God! Careful guys Joder, justo cuando nadie iba a rebotar ahí le ha venido al otro Tío, me cago en la puta Era más buena tío, para haberlos matados a todos Tío, no ha rebotado Joder Que mal, que lástima Tío Puta lástima tío Y el TD Nada No, no tenía rabats No puedo que viste No puedo que viste Me intento farm a menos como mi Porf Porf Storm is here, I need help I'm back No, I'm dead I'm dead I'm dead Se nos está yendo la partida Me voy a ir a otra línea Me voy a ir a otra línea Me voy a ir a otra línea No puedo estar aquí más ya Storm... Mucho daño A mi me hace mucho daño Me voy a ir arriba Me voy a ir arriba Y ya está Intentar... Quedarle espacio al PL Que el Waram le va a durar un poco Y a ver si se tira la torre A ver si llevo y cojo dos runas No tengo ni botas todavía Si, que buena Buena Nice man, well played Vamos Tres Dos Uno Oh Que rico Que rico I'm going, I'm going top I'm going top You are fucking dead I think Try to Try to come with me No te vayas No, no te vayas 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 Vale, estos si me lo deberás Vale, estos si me lo deberás Mío Ah, vale Si Gracias, así que... No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Bueno, no te vayas 1 minuto 13 No, no, no tengo ¿Puedes irme a la mano? ¿Puedes irme a la mano? ¡Puedes irme! ¿Qué es eso? No se muere la puta peña, loco Se esta complicando demasiado la partida Lesven esta en la mierda pero esta farmeando jungla y nosotros no estamos haciendo nada El Pug se esta moviendo por el mapa sin conseguir nada A mi ni una vez abajo ya ha muerto No se que esta quejando, esta pinta mala partida Pinta mala partida sobre todo cuando nuestro Core no puede ir a federar ese tío Vale, me ha matado a Sabo Ok, push bot, please No se han dificil de ser buenos Dead man drifting Quickly Oh Going Buen play, get the tower. El Bracer, donde esta el Bracer? ¿Qué es el Bracer? ¿Puedo deslizar? No pueden ratear mucho esto Oh, ¿quién está ahí? What the fuck, why are you in there? Man, you are dead ¿Por qué estás chargando? ¿Por qué estás chargando? ¿Por qué estás chargando, Piel? ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué estás chargando? Man, drifting ¿Puedo elegir Cancel? Ya, Cancel Go, 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 push, ahí ya fue un teammate I can't TP bot Ya, ya se... Get the tower Can we defend bot Can we defend bot o... Shall we continue? I don't know... Depends to... I can't... Ok, no tie Nice Stop, no tie We belong together I can't see the water Can I get him or get the water The melee check is H Se que el support tiene minuto 18 minutos. Mal puto rollo. Mal puto rollo. Y no podemos pelear. A ver si eso ya lo sabía yo. ¿Por qué te hace eso? ¿El Tide se pira? La Weaver te viene. Y ya está jodido. Escaf no... ya escaf das. Voy a play, que es de agua. No entro. No entro. Escaf. Lo que te solte use. Andres... ...Wanta luz de fruta entre amigos. vamos a seguir, tenemos Rabbats y tenemos todos los ultimates no, no, no no, no puedo poner la barra oh No hay rabas Nice Plays guys Continue Ya Storm no mana Ok, get back Una pelea dura, pero bueno, no ha estado mal La torre, las fissuras del Shaker han sido buenas Joder, cabrón No está mal, yo me lleve a defender la torre No está mal, yo me lleve a defender la torre No está mal, yo me lleve a defender la torre Me lleve una kill Primera de todas, la de la Weaver, ¿no? Y luego me lleve a la Sven con la Q Pero me lleve a la Weaver con la ulti Ah, hija de puta vaca de mierda Ya, ya I'm here, I'm biting Nice, man What the fuck Are you lost? Silence, are you? Oh, don't kill me No, 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 no No, no, no No, no, no Ultimate Get back, get back No, no, no Get back, get back Everybody tip is que... Estamos en la puta, tío Joder puta Ah, todo el mundo sabía la torre No, no, no No, no, no Oh, he's tipping Stun Ok, Seke is dead It's fine It's fine Puto Stun tiene 16 6 Incoming, incoming, incoming ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Symphony! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, aparte que están cheseando a ellos No funciona nada más ¡On my way! ¡On my way! ¡Nicestable! 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 ¡Suscríbete! no, 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 no. ¡Suscríbete! Creo que este gámbio es unido... We can kill with Athos, Pachka's Athos. Ok, we can push both. Ah, we have Ravage, 5 seconds. Use Athos on Storm, man. Kill Storm, kill Storm, kill Storm, kill Storm, kill Storm. I can fissure, I can go. There's many skis, I think. Can you f***? Yes! Ok, we can beat, 10 seconds we can beat, guys. Go, 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 go. No f***ing Storm is here again. Guys, I have nothing. Get back, get back, there are 4, get back. Ok, go to sign, go to sign. Take the rune, back, and go to sign. What? What? What's a little frost among friends. Ok, never mind. A chill wind. Stay frosty. Dead man drifting. What's a little frost among friends. Ok, sorry. A way. I have nothing. I can't wait. Ok, we're should've entered now. Any way. This is the final time? No, we're sitting. No we're sitting. It's the final time. Go, go, go. Go, go, go. My god. I'll look for you. I mean, I'm not gonna let you guys fall. I'll see you. Go, go. We'll see you next time. ¿Va a ganar? Es que a ganar, tío, no se que va a caer más raro. Podemos ir a botar de nuevo. ¿Estás aquí? Por cierto, hace tipo que no veo el chat. No se que estais diciendo... Ah, pongo poca cosa. El PUD quería convertirse en un ward. Me he quedado empanado. Me voy a poner el armor a mi que luego si nunca me lo pongo. ¿Dónde he guardeado? ¡Seguro es mío, cabrones! ¡Qué vale! ¡Seguro es mío, cabrones! ¡Seguro es mío, cabrones! No solo, no tengo mis glimmeres pero son dos en botlane ¡Seguro es mío! 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 ¿Puedo hacer un golpe ahora mismo? ¡Seguro es mío! ¡Gracias! Mitenland, kill this guy, Ravach faster Ravach a Ravach a Ravach ¿Puedo entrar al medio? Si, 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 ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No tenemos rabas, podemos ir a la altura. ¿Puedo hacer Atos? eso que hemos hecho que lo hemos gastado todo prácticamente en el fbm i can't help you, i have tp on cooldown ok, well played, go travel top oh go go team we are going, try to come with us wait man, wait man, yeah nice fight, nice fight so nice, dust, carry nice, they pushed me out of the way oh fb well played continue guys nice let me test the kuria, i have dads and sentries there oh nice, nice oh fb, well played ok can we go high ground, no importa or go rush guys rush, rush hand ah go rush rayon get the rayon, back for the water nice, we help rush get the rayon, back for the water i think they have no idea, no watch no watch no watch no watch like legon go nu, kill him kill him we can lose the ages the... guys we can lose the ag missiles n Ok, es bien, es bien, tenemos Degis. Vamos con la venta, chicos. ¡Sí! ¡Nos ganamos! ¡Nos ganamos! ¡Y ahora sabéis por qué Sven y Urshaker no hay counter para VL! Vale play, man. ¡Vamos! ¡4k, chicos! ¡4k! ¡Vamos! ¡4k, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, no hay BKB, no Ultimate. ¡Continue, continue, continue! Mi Ultimate en 10 segundos. ¡Oh! ¡No te preocupes! No, no, no. Ok, ok. ¡Vamos! Ok, ok. Ok, ok. Ok, es bien, vamos a la Strain. Ok, es bien, vamos a la Strain. Ok, ¿me podemos ir a la Strain? No sé. ¡Vamos! 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 ¡Grupp! ¡Grupp! Let's just climb faster. A Taito o PAK? ¿Podrís el Jem? Ok, ganamos el juego I'm back, I'm back Get back, get back If the counter is in 5, it's well I'm blown to it I'm blown away I've done it I'm blown away My god Un hombre que estábando. No, estábado. Necesitamos defender el bot, chicos. Estamos perdiendo bot. Ok, está bien. Creo. Ok, vamos a tomar el bot. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Ah, era un fin Creo que es un disparo ahí, es un visión Chiquito aquí, chiquito aquí Chiquito aquí Chiquito aquí ¡Storm, storm, 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 storm! Oh, I'm going, I'm going, kill this guy faster, oh fuck, I have no detection right now, just go me that, I'll try to take, force buybacks, if they are going to buyback, get back. I have my ultimate, oh fuck, I do get a try man, please don't, please don't, please don't, please don't. They, they are here, get back, get back, get back, get back, 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 please. Back. It's Ben, Shaker is here guys. Okay, I have no mana. Get the Shrack. Get back, it's Ben is here guys. Get the Shrine. Maybe. They are coming, but I have my ultimate, we have Rabbats in 20 seconds. I can't engage, we must do a break hit. And full, we take care. Okay, we are fine. Yeah, we have 2 takes care. Oh, we have 2 lamas. Put this Soul to your soul, somebody can check Ira. What's up? No, we have 2 lamas, P бол, not someone. Go to the bottom. Guardar el botón. Top de lamas, top de lamas. Hay doble cutable en botones. Okey, goto. Voy a pedir 30 secs. Goto, pide el campon. Me gustaría tener datos. Tener un item más. No necesito tener viva por si acaso. Y además quiero coger el 25 para la armadura de las cinturas, por si acaso nos pilofean o nos matan. A un Sin sin, solo suena como un 4K en sinn dronye. No, nunca necesitamos el tengo muertos de amarga. Es como si me ellerve. I can tp whenever you want to fight. I can tp and I've got travels. I've got travels. You can form and smoke. That's the way you do it usually. Well I can tp to lane and then I can fight, join the fight easily. So I want to play usually. What is the field? Is there more guys? I don't know. We have lane. Now we can do it. I don't know. Oh stop 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 stop. Got molding. No 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 no. Get it. I'll get it. I'm back. I'm back. I'm back. I'm out. Getting ash here. Gosh. No te mueras, nooo, no te mueras. Iba a piquetar muy bien, pero de repente la gente empezaba a morir todo. Me gustaba el dolor de chelera. Es riu todo el dolor de chelera. Iba a piquetar. Seguido, una vez más. Tengo 3k, pero no sé qué hacerme. Necesita otro ítem para incapacitar a la gente, que ve a la gente y está pregando. El problema es que para hacer daño, somos bastante pendientes, por así decirlo. No sabían de nada, no sabían. Ahora estamos jodidos. Necesito mi level 25 para... Ah, no. No me pico. No me pico. No me pico. No nos pico. No me pico. No me pico. ¡Dalele botlane, guys! ¡Dalele botlane! ¡Tilestón! ¡Dale, Koppa! ¡Dale, Koppa! ¡Dale, Koppa! ¡Dale! ¡No hemosido! ¡Dale, Koppa! ¡Fighting base! ¡Fighting base! ¡Fighting base! ¡Fighting base! ¡Stone so fucking slow! ¡Fighting base! ¡PIQUE! ¡ dog SMU. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que va, pues! ¡Vamos! ¡Yey! ¡What is him, guys! ¿Dónde está yo? ¡Vamos! ¡Vamos! El defy por fin ha sido una buena ya ¡We are going, we are going! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, man! ¡No, no! ¡No, no tenemos damage con pal y pac! ¡I don't know where to jam! ¡My vice es en Courier, por favor! ¡No a Courier! ¡No, no! A lo mejor usó el refresher, no, no. Voy a intentar lograr la serie al late. A mi no nos termina de pillarme ello. Pero daros esta jodida. A ver otros. Tenemos un gran moore en estructura, con mi talento. Y tengo vices. Pero necesitamos esta jodida. No shaker, no shaker. ¿Puedo ir? Más allá. No solo. ¡Segue, es coming! ¡Me! ¡Segue! ¡Segue! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Killestong! ¡Killestong! ¡Vais! ¡Good play, guys! ¡Go, go, go! ¡No! ¡No pique ahí! ¿Qué quedarás? ¡Go, go! ¡Maiai! ¡Yes, continue, continue! Ok, guess back. Stop it here, guess back. Ok, ok, I'm no end. Ok, ok, I'm no end. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! 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 ¡We won, guys! ¡We won! Going for some damage but not quite dead Ha 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 ha, INVISIBIITY Go, go, go! Go thruun, go thruun guys We have five alive We have no vivas, go thruun ¿Jugas bien? ¿Jugas bien? ¡Yes! ¡We won! ¡Cuatro gas, boys! ¡Vámonos! 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 ¡Bueno, play! ¡Señor! ¡No podría ser de otra forma! ¡Sí, señor! ¡Qué partidaza de los putos cuatro gas! ¡Vámonos ahí, joder! ¡Claro que sí! ¡Qué puta partidaza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Creo que es mi récord de asistencias en una partida! ¡Cuarenta y cinco asistencias! ¡Es mi puto récord de asistencias! ¡Creo que tenía cuarenta y uno! ¡Vámonos! 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 ¡Qué partida de damage! ¡Cuatro gas boys! ¡Qué partida! ¡Claro que es mi repada! el de esta mañana, pero esta partida me va a gustar, la voy a subir a YouTube. La de los 4K, récord de asistencia de leads, partida emocionante, partida larga, GG Worldplay, GG Worldplay, dejo de ser un 3K Scrooge para ser un 4K Scrooge. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué grande, qué grande, grande!